Voy a fingir mi muerte ¡Ey, abre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Lloro! ¿Qué pasó? ¡Míralo! ¡Lloro! ¡Llamalo a la ambulancia, rápido! ¡Llamalo a la ambulancia! ¡Lloro! ¡Lloro! ¡Lloro, la emergencia! ¡Lloro! ¿Qué pasó con él? ¡Llamalo a la ambulancia! ¡Esperen, esperen! Antes de continuar con el video, tienen que ser bienvenidos al sorteo más grande de toda Latinoamérica En este sorteo tienen más de 20 productos de Apple Los mejores productos de todo Y el único requisito es suscribirse a nuestros 4 canales de YouTube que van a estar en la descripción Y no se olviden de estar suscritos desde 2 cuentas, mínimo, güey Mínimo 2 cuentas de YouTube tienen que suscribirse a estos 4 canales 2 cuentas, o sea, puedes usar la de tu papá, o la de tu mamá, o la de tu hermano, o la de tu primo, o la que quieras Acá abajo en la descripción están los links de los 4 canales El canal mío, el canal de Nando, el canal de Clash y el canal de Yao Se tienen que suscribir a esos 4 canales ahora mismo Y además, si nos siguen a nosotros 4 y nuestros Instagram Tienes más posibilidades de ganar, ¿verdad? ¿Qué tenemos aquí? Cuéntame, ¿qué tenemos aquí? Miren esto chicos, una gama de productos de Apple, increíble Más de 15.000 dólares en productos Aprovechen el boom Aquí hay todo tipo de iPhone, iPhone X, iPhone XS Max, iPad Pro Tenemos una Mac Pro, Dios mío, esta es una locura Y te sorteos varios, no para todo el mundo, para todos los países Así que no, estás ahí, no importa dónde los miros Suscríbete ahora mismo porque te va a ser un producto, esto es para tu casa Yo soy Yolo y espero estén pasando un excelente día Claro que sí Yolitas y Yolotrolls Como pudieron darse cuenta, hace algunos días Mis amigos de Yolo Aventuras, se unieron todos para hacerme una broma En donde me dijeron que habían vendido al guardián del ejército Mi perrito Krillin ¿Qué? ¿Qué? ¿Me estás hablando en serio? Tengo que admitir que me puse un poco sentimental Y me hice la... ¿Vístima? Si no han visto ese video en donde viene mi familia y Krillin desde Venezuela Se los dejo acá abajo en la descripción para que vayan corriendo a ver Ah, sí, me puse muy feliz cuando vi a Krillin nuevamente Pero eso no va a hacer que se me olvide lo mal que me hicieron sentir al decirme que lo habían vendido Es por eso que me puse en alianza con mi exnovia Mariana para hacerle una broma a Nando y a Panda Les hicimos creer que Mariana y yo nos odiábamos y que hasta le metí un puñetazo Si no han visto ese video tienen que ir a verlo acá abajo en la descripción Porque dije algo muy importante en ese video Toma, toma ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Estás loco! Ya me sacó de mis casillas, ya me tenía harto ¡Ellíame, me odio! ¡Que voy a llamar a la policía! Sí, sí, llámala para que te metan presa aquí ¡Ok! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ya basta! Sí, se me ocurrió un plan maestro para hacerlos llorar a todos como me hicieron llorar a mí Voy a fingir mi muerte Mi corazón tiene pura maldad Esto sí que es una broma bien pesada Pero ya me conocen y saben que la maldad corre por mis venas Eso de ser malo me hace muy feliz Para esta broma voy a necesitar ayuda de Jota para que esté grabando todo Y también voy a esconder cámaras por toda la casa para que no se pierda ningún detalle Aunque Jota también fue cómplice en la broma que me hicieron de Krillin Pero bueno, ya me vengaré de él ¡Vamos a darle! YOLO 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 Troll Ey YOLO 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 Troll Ey Con mi ejército milenario Se formó la revolución Se preguntarán cómo haré para que mi familia y mis amigos se crean todo esto Eso será como dice Calamardo ¡Facilieto papá! Quedé con Panda, Mariana y Calamardo Digo Nando En grabar un video para YOLO Aventuras Así que ellos me están esperando allá abajo Lo que voy a hacer es que me voy a hacer el enfermo y toda la cosa Y le diré que me voy a tomar unas pastillas Eso me dará tiempo para hacer un plan maquiavélico Bien pensado Woody Si voy a fingir que estiré la pata Lo más difícil de esto es hacer como que no estoy respirando Así que tengo que buscar una solución Creo que no puedo hacer que mi corazón se detenga Pero he encontrado la fórmula para que no escuchen mis latidos He comprado este plástico para envolvérmelo alrededor del pecho Y así disminuya mucho los sonidos de mis latidos ¡Eres realmente un genio! Además, esto hará que mi pecho esté apretado y parezca que no estoy respirando Así que Jota, ayúdame a ponerme esta cosa ¿Quién? ¿Yo? ¿Crees que se den cuenta? No, no se dan cuenta Bueno, tengo que pasar como dos minutos sin respirar Eso va a ser un récord mundial A ver Jota Dios mío santo Échale bastante, bastante Dios mío, casi no puedo respirar esto Esto me está apretando bastante Jota Bien, bien Yo creo que con eso es suficiente, ¿no? Con esta cosa va a parecer que no estoy respirando Ay, me veo bastante sexy Creo que me siento más flaco y todo Me está gustando bastante Paso cumplido Además chicos Le he robado este maquillaje a Mariana Y me lo voy a echar debajo de los ojos Para que parezca que estoy enfermo o algo así A ver, a ver Uy, es muy fuerte este maquillaje Sí, creo que te echaste mucho Ah, un poquito por aquí Miren esto papurri, parece que un mapache, eh Parece que no he dormido en 10 días ¿Pero qué ha pasado? Y no vayan a creer que yo me maquillo así todos los días, eh Yo soy un macho alfa, lomo plateado y barba de leñador Mis ojos Mis ojos Muy bien, ya está todo listo Tengo el antilatido de corazón Tengo el maquillaje de enfermo Y voy a decir a mis amigos Que no puedo grabar porque me siento un poco mal y toda la cosa, eh Me voy a hacer la víctima Además, tengo esta sangre líquida Que voy a utilizar para hacerles creer que voy a estirar la pata o algo así Ok, ok, Jota, no dejes de grabar en ningún momento porque hay que capturarlo todo, ¿ok? Ok, ok Ok, vente, acompáñame Ahora sí vienen los chidos ¿Qué? ¿Qué tal las ojeras? ¿Se ven bien? Se ven bien, güey Me voy a poner como que estoy muy cansado Vale Pero que alguien le tocó hacer una comidad de otro mañana Porque no lo hicieron Ok, chicos, vamos a grabar Ay, pero... Tengo flojera ¿Qué tiene? Este es feísimo ¿Qué? Sí, pero tú estás enfermo, ¿viste? No, también Este fue, parece un zombie Yo creo que... ¿Te viste un golpe con la poceta? ¿Pero peleaste con la poceta o qué? No, vamos a grabar, ¿no? No, estás todo bien, me siento un poco... Pero, ¿será que busco maquillada? Porque te ves mal Te sientes y te ves mal Te ves muy mal Te ves y pareces Dale, acá vamos ¿Pero te bañaste por una vez? Sí, sí Bueno Tengo así como fiebre Fiebre, pobre Yo también estoy... Me siento mal A nadie le importa Ay, pues si estás caliente, ¿viste? Si estás... ¿Cómo? ¿Para dónde estás bañada? ¿Qué? Bueno, vamos a darle la pinta para que yo no... Te dejas bañado aquí, palme ¿Qué? Ya... La pinta, pues ya... ¿Qué haces yo, mamá? ¡Ay, tienes que... ¡Ya! ¿Qué? Ay, no, 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 lloro ¿Qué? Siéntate, siéntate, ya va, ya va, vamos a tomar un paño Trae agua, siéntate, yo, siéntate ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Leo, busca agua, Leo ¿Qué hace? ¿Qué es esto? Leo, busca agua Pero, 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 ¿te le pasó a dónde? Ya va, yo voy al baño Voy al baño, me voy a tomar No, pero, no, 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 no Yo voy, yo voy solo Toma agua Yo voy solo Toma agua, voy Ay, no ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Pero, ya va, hace un rato, ¿no estás? No, ya va, no, vamos a llamar, no, 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 no sé, yo nunca había visto que él Uy, se la creyeron, ¿parece sangre? Es demasiado bueno Sí, sí, llama a la ambulancia Sí, sí, sí Bueno, no, ya O sea, eso es hemóquici Bota sangre por la boca Sí, es normal No es normal No, no, no Yo nunca he botado sangre por la nariz Bueno, a lo mejor, pero por la boca Yo no fumo No, yo no fumo, no, nada Ok, ya Con esto no van a escuchar mis respiraciones Y también me voy a echar todo esto encima Voy a echar el último grito de la muerte Ok, voy a cerrar la puerta con seguro aquí Es raro, güey Puede ser ¿Qué pasó? Ok, vamos Esto es por todas las que me deben, eh Ya me han hecho demasiadas bromas Y con el capitán del ejército nadie se mete Miren esto, parece que me metieron un tiro o algo así Dios mío santo Pero que no ha tenido la morida, nada de eso Él no fuma, él no No, no Pero es que así hace ratito estaba bien Estoy muy nervioso, güey No, vamos a llamar a la ambulancia No, 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 ya vamos a llamar No mames, qué asco ¿Está bien? ¿Está bien? Eh, uno, dos, tres Abre ¡Dono! ¡Mira aquí! ¡Eh, abre! ¡Ay, ay! ¡Chelo! ¿Qué pasó? ¡Míralo! ¡Chelo! ¡Lámpido, llamar a la ambulancia! ¡Ay, no! ¡Lleva aquí, se le dio a salir! ¡Lleva! ¡¿Qué te ha pasado?! ¡Mira! ¡Llama a la ambulancia! ¡No hace que no llama a la ambulancia! ¡Ya, vamos! ¡Papú, le van a por allá! ¡Papú! ¡Ayúdenme! ¡Papú, a mi casa no! ¡Cában por allí! ¡Papú! ¡Eh, eh, eh, no hay una agencia! ¡Eh, eh, eh! ¿Qué hay que... ¿Qué pasó con él? ¡No! ¡Mira! ¿Qué pasó? ¡Mira, nos encontramos aquí! ¡Sí! 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 ¡No hay una ambulancia! ¡No hay una ambulancia! ¡Venga, ayúdame, ¿vale? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ti? ¿Estás sangrando y...? ¡Comio lloro! ¡Cosa! ¡Ayúdenme a la ambulancia! ¡No vale! ¡Llámame a la ambulancia! ¡Llama a la ambulancia! ¡Llama! ¡Papú, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Lloro! ¡Papú, le va a puchar! ¡Papú, le va a puchar! ¡Papú, le va a puchar! ¿Qué escucho? ¿No se le escucha nada? ¡No! ¡Despíjame! ¡No! ¡Despierta, huevón! Es que no se toma pulso ¿Cómo es esto? ¡Ay! ¡Qué bruto! ¡Pues calicero! ¿Qué le hiciste? No le he hecho nada Dejalo quieto, vale, ya está muerto ¡Químelo! ¿Cómo es esto? ¿Qué te pasa? ¡Despierta! ¡Mira chicos! ¿Qué haces con la cámara? ¿Qué haces? ¿Qué estás grabando? Tengo la cámara, me la estoy cuidando Espera un momento ¡Cayeron! ¡Cayeron! No, no lo esperamos ya Vamos a estar a mi cómplice ¡Qué buena! ¡La mano a pagar! ¡La mano a pagar! ¡Esta es por todas las que me has hecho! ¡Y tú también! ¡Mira! ¡Estaba llorando! ¡No chamba! ¡No chamba! ¡No! ¡Ah! ¿Te acuerdas cuando me hiciste lo de Crilly, no? ¿Te acuerdas cuando pasaste eso? ¡Ah! ¡Ah! Yo voy a fingir que me morí también para ver ya! ¡Ah! ¡No me gusta para nada esta broma! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Pablo? ¡Disculpe! ¡Disculpe! ¡Ay! ¡La ambulancia! ¡Vale a tu huevo! ¡No le llamaste a nadie! ¡Llamaste a la ambulancia! ¡Tiene el camino! ¿Y ahora qué vamos a hacer cuando llegues a él? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes lo que me hiciste decirle a tu papá? ¿Eh? ¿Le dijiste a mi papá que no? ¡Tu papás estaban ahí pensando que te habían muerto! ¡Ay! ¡Tengo que ir a decirle que es una broma! ¡No! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Pero es que ya se lo merecían! ¡Anda! ¡Anda a decirle a tu papá que no estás vivo! ¡Porque en serio están traumados! ¡Ahí! ¡Así es que no podían venir porque de verdad la escena era demasiado fuerte! ¡Anda! Bueno, yo voy a ir a decirle que era una broma, pero... ¡Vine! ¡Ayúbiclex! ¡Vayan a seguirlo! ¡Ven su Instagram! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, mi mami! YOLO 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 Troll Ey! YOLO 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 Troll Ey! Con mi ejército milenario Se formó la revolución Ey! YOLO 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 Troll Ey! YOLO 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 Troll Ey! Y ahora vivo como Paulo Condenado para el millón Ey! Uno cero y ahora dos a uno Como ustedes muchos como yo ninguno Me tiran hilos como de desayuno A todos los virales...